10, 1, segunda. Nada más. En verano, en Aguadulce, pues cuando me gustaba un chico, o yo le gustaba a él, pues siempre estaba lo del cine de verano. Yo sabía que en el fondo era porque estábamos ligando el uno con el otro. Y al final ni veíamos película ni nada, simplemente tonteábamos un poco. ¡Guau! ¿Estamos solos? Papá, sí. ¿Para mí? Bueno, para los dos. Yo creo que la única vez que fui con una chica con la intención de ligar con ella fue la primera vez que lo hice. Me suena que era Batman. Y llegó allí, llega ella también, pero con la ingrata sorpresa de que llega acompañada de otra de clase. De otra chica que supongo que habían mandado los padres de la que me quería ligar para supervisar un poco y que hubiera un poco de distancia entre uno y otro y no estuvimos solos los dos. y no, no sé, no la acosara o algo así. Estos son dos puntos positivos, que lo sepa. ¿Y cuánto me hacen falta? 400. Y básicamente esa fue la primera vez de cita en el cine, así, jovencitos, y ya, tío, fue tan traumático, doloroso y horroroso que no lo he vuelto a intentar. Yo creo que la juventud ahora, desde luego, no tiene ese punto romántico de ir al cine, ir a ligar. Pero bueno, yo a algunos quiero creer que siguen manteniendo ese punto romántico de intentar ligar, de ir al cine a alguien. ¡Uuuh! ¡Vamos! Con lo único que es este momento, con el romanticismo que tiene, esas luces que se apagan, esa mano que se mueve, a ver si puede ir al ojo. Pero, vamos, algunos seguirán manteniendo viva esta bonita tradición, pero quiero creerlo así. ¿Puedo ir a pensar? ¿Estás bien? Sí. Del guión me moló todo. Primero, lo que cuenta, que no lo puedo adelantar mucho. Segundo, cómo lo cuenta. De una mezcla de géneros muy interesante y la historia, que aparentemente es una historia, al final son muchas historias. Y, pues, claramente eso es lo que me moló del guión. Que nada es lo que parece, que las apariencias, pues sí, engañan. Y es lo que más me gustaba también de hacer este corto, que no tiene nada que ver conmigo y poder afrontarlo y que la gente lo crea. Y es que esa chica existe y a pesar de que Natalia de Molina no tenga nada que ver con ella. La camisa no hay de Gorka, el peinado tampoco es de Gorka. Y, bueno, el personaje del carácter que tiene y tal, pues tampoco mucho. Como vasco que soy, no he arriesgado mucho. Quiero decir, los vascos no nos la jugamos para recibir el nob. ¿Para qué? Tontería. Y entonces, la verdad que no he hecho muchas locuras, pero no porque no lo necesitara, sino porque... Pero sería así eso. Pero antes de que te digan que no va a hacer la locura y quedarte con cara de Lelo, pues no lo intentas y con la ecuadoría a echar zuritos. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien?